Y no quiero terminar sin hacer una mención muy especial a las asociaciones de víctimas del terrorismo, algunas de las cuales se encuentran hoy aquí representadas. Yo quiero hacerles llegar todo mi cariño, mi apoyo, mi reconocimiento y desde luego mi intención de que su memoria y dignidad se mantengan siempre vivas entre todos nosotros. Quedo a disposición de los madrileños y de sus instituciones diciendo que voy a dar lo mejor de mí misma. Sin duda voy a cometer muchos errores, espero que los aciertos sean mayores que los errores. En cualquier caso, lo que sí que quiero es que quede claro que voy a empeñarme en garantizar la convivencia ciudadana en la Comunidad de Madrid desde el diálogo y también desde la firmeza y la defensa de la ley. Y es en este empeño en el que voy a empezar a trabajar desde este mismo momento. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.